En el mundo Yo soy pobre, no tengo donde cobijarme, pero Cristo con su infinito amor me da su calor, un calor interminable. Que me hace rico en humildad, en humildad. Oh, cuánto me ama, qué inmensurable amor tiene mi Jesús. Oh, cuánto me ama, qué murió por mí en una cruz. Música Por eso estoy alegre y gozoso, con las ansias de alabar a mi Señor. Por las maravillas incomparables que a mi alma da y también por su inefable amor. Un amor incomparable, que no tiene barreras. Así es mi Dios, así es mi Dios. Oh, cuánto me ama, qué inmensurable amor tiene mi Jesús. Oh, cuánto me ama, qué murió por mí en una cruz. Oh, cuánto me ama, qué murió por mí en una cruz. Oh, cuánto me ama, qué murió por mí en una cruz.